Tanto las calificadoras como los organismos financieros, bancos y otro tipo de organizaciones dedicadas a las finanzas públicas, las finanzas en general, coinciden de que vamos a crecer de cinco a seis por ciento este año y que ya nos estamos recuperando en crecimiento económico, en generación de empleos, que está llegando inversión extranjera al país, somos los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. En fin, son muy buenos los indicadores, seguimos sin devaluación de nuestra moneda. Entonces, vamos bien por lo de tu pregunta. En el caso de Pemex lo mismo, hay una recuperación en la producción de petróleo y seguimos adelante con trabajos de exploración, de perforación de pozos. Se sigue trabajando en la modernización de las refinerías, se va avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ya empezamos de nuevo la construcción de la planta coquizadora para obtener más gasolinas en Tula. También decirles que no hemos recurrido a deuda adicional, que se incrementó la deuda porque se cayó la economía, pero ahora que la economía se está recuperando, la deuda se está bajando con relación al producto, eso es lo que podemos informar, la inflación, eso es lo único, porque se está calentando la economía, o sea, está creciendo y tenemos que cuidar que no haya inflación.